¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡No estás puré! Van a olvidar ¡Dentro! ¡Ah y no sabía! ¡Ven! ¡No se puede encontrar en la ciudad de la Virgena Al implantar el rosal de las espinas ¡Eso! ¡Eso! ¡No se puede encontrar con los ojos ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Para la tristeza y violencia! ¡Para que la ronda fue a mi pasión ¡Las palmas! ¡Para saber si tengo respuesta ¡Sos ojos blancos! ¡No sabía ni nada! ¡No se ha caído! ¡Tanquilo queda mi corazón! ¡No se ha caído! ¡Eso! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡Dale! 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 ¡Pero no me lo haces! ¡Dale! que persiga Alecita ¡Dale! 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 ¿Un abrazo? ¡Dale! ¡Dale! Esa violeta, la lina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponden De esos ojos blancos, manzana y yo Si me quieren mucho, poquito, nada Bueno, en ti lo que da mi corazón ¡Suscríbete!